El director del sistema de desarrollo integral de la familia en el municipio Raúl C. Fernández reconoció que en Cozumel si hay pobreza. Dijo que hay mil familias que se encuentran en situación vulnerable y están fuera de la mancha urbana en las zonas de las fincas, ranchitos y colonias de reciente creación por la carretera transversal de la isla. Pide el apoyo del sector empresarial para que familias reciban un paquete de despensa cada mes. Sí hay, existe una gran cantidad de gente vulnerable en situación de vulnerabilidad. Es necesario que nosotros demos una vuelta a ranchitos, a las fincas, acercarnos a esos lugares en donde existe todavía la necesidad de vivienda, pero es por ello que estamos trabajando, es por ello que este gobierno se está preocupando para hacer las cosas correctas, para bajar programas y gestionar. Sí, hay más de aproximadamente más de mil familias que están así. Podemos nosotros intentar solamente ustedes darse cuenta y visitar para atender. Nosotros llevamos alrededor de 300 a 600 despensas. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.